...mejor perfil que convenga para gobernar a nuestro estado de Michoacán. También convoco a los demás aspirantes para que todas y todos estemos a la altura de lo que las circunstancias nos demandan. Soy un idealista que ama Michoacán y estoy convencido de que vamos a superar estas dificultades. Por ello pongo por delante mi aspiración personal a mi gente, a mi pueblo, a Michoacán y me sumo a ser equipo por Michoacán. Por lo tanto, he decidido no registrarme en el proceso interno emitido por mi partido porque estoy convencido que no se trata de una contienda interna de un partido político. Lo que hoy está en juego es el futuro de Michoacán y de México. Por ello, considero que el equipo por Michoacán es la instancia que habrá de tomar la mejor decisión y definir quién debe ser el mejor, la mejor alternativa para representar a la sociedad michoacana. Sumaré mi experiencia como demócrata y hombre de izquierda por una candidatura común que beneficie a Michoacán. El único partido con el que nos la vamos a jugar todas y todos se llama Michoacán. Queridas amigas y amigos, a todas y a todos los que me acompañan, de verdad se los agradezco y los invito a sumarse a esta idea. Michoacán es nuestra casa y para cuidarla necesitamos unir fuerzas y hacer equipo por Michoacán. Muchas gracias.